La experiencia 360 en realidad para mí fue algo muy futurista, ya que es romper la barrera de la realidad virtual. El video en realidad es muy padre y a mí lo que me interesa más es el tiempo real. Lo que más me gustó fue el hecho de que se puedan compartir de manera más presencial imágenes que son literalmente vivas, como los paisajes, construcciones, arquitectura, pues todo en realidad se puede ver a través de la realidad virtual. ¡Gracias!